¿Acaso no escuchaste lo que dijo Maquijero? Una especie de mini robot espía siempre estuvo vigilando a todos Era un robot tan pequeño como una abeja Nadie lo advirtió Él fue quien extraía las células Pon mucha atención En este momento está aquí y manda toda la información que recibe a la computadora principal Es posible que quiera extraer las tuyas ¡Maldito!